J. Cris ¿Sabes que me gustas mucho y te lo he demostrado? ¿Sabes que quisiera hacer algo para ti? ¿Sabes que me siento mal cuando no he terminado? ¿Sabes que saber que te quiero solamente a ti? ¿Sabes que quererte algo nuevo que te competiera? ¿Sabes que moriré en silencio por amarte a ti? ¿Sabes que quererme ver la mente en tus labios? ¿Sabes que te quiero solamente a ti? 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 ¿Sabes que quererte algo nuevo que me complarca? ¿Sabes que te quiero solamente a ti? Quisiera quererme de la mierda, me has hecho esta de oro Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor, voy a mi lado y no me hagas a ti Sabes que te estoy amando solamente a ti Te enamoro porque en este lugar no me oles Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor, voy a mi lado y no me hagas a ti Sabes que te estoy amando solamente a ti Te enamoro porque en este lugar no me oles Porque sabes que te quiero solamente a ti Te enamoro porque te quiero solamente a ti